¿De qué él no está? ¿La cosa cambió? Se siente que falta algo, pero igual siempre él está de afuera, metiendo su bocadito. Se fue lo más importante que es Verón, y ahí está la mayor diferencia. No podemos ser Verón dependiente, esa es la cuestión. Y con la bruja, quieras o no, tenías un tipo que te marcaba una diferencia importantísima, porque con los pases, adentro de la cancha, incluso hasta para el rival era una diferencia importantísima. La ausencia de Verón es importante, pero claro, estudiantes sin Villar, Angeleri de Sábato, Braña, Benítez y Dubán Zapata. Muchos ausentes para recibir a Vélez y pocas opciones. Saque largo de Silva, queda para Gata Fernández, sale Montoya al rebote de Maxi Núñez, que se va por las nubes. Estudiantes tendría a un jugador importante en los primeros 20 minutos. Se llama Carrillo, el centro de Yela, a ver, Carrillo y el cabezazo de Guido que se iba muy cerquita. Todos gritaban gol y se lo lamentaba Diego Cania, el técnico de Estudiantes. Miren el juego de Carrillo, de espaldas al arco siempre, baja unos metros para recibir, para armar, para pivotear y esta elegancia que a veces le va imprimiendo a su juego uno de los actores fundamentales del primer tiempo para Estudiantes. Otra chance más de Carrillo, el envío de Gata Fernández, la peinan y pasa muy cerca el cabezazo del palo izquierdo. Este fue el hombre importante de Estudiantes en un partido que dejó poco. El de Vélez es Juan Ignacio Sils, que juega como lateral por la izquierda, juega de central y en este partido lo hizo como número 5. Cabecea y también prueba desde afuera, su remate que revienta al horizontal del arco de Silva. Sils había sido el hombre más importante de Vélez como Carrillo, el de Estudiantes, pero el segundo tiempo tendría realmente muy pero muy poco. Así intentaba atacar Vélez, Insúa que no podía llegar, lento en la situación, mala salida del pincha y así Estudiantes. El símbolo del segundo tiempo, el mal pase que metía Román Martínez. La más clara que existió en el partido es esta, excelente jugada de Ausqui en lo previo. Engancha para un lado, amaga para el otro, se va a meter, buen pase de Román Martínez y la tremenda infracción de Juan Ignacio Sils, el hombre más importante de Vélez en el primer tiempo, va a ser expulsado por doble amarilla y así el Fortín perdía a su mejor jugador en una etapa complementaria que fue realmente insoportable. El tiro libre de Román Martínez y el lamento, como lo lamentamos todos en este segundo tiempo en un partido que dejó realmente muy poco, 0 a 0. Un dolor de ojo quizá para el de afuera, pero no lo sé, yo estoy adentro y a veces... ¿Ahora no te dolieron un poquito en el segundo tiempo? Y es que no trato de pensar, si no me estaría desconcentrando del partido. Nosotros por ahí no tuvimos precisos en los últimos metros, creo que los complicamos bastante teniendo la pelota, pero ellos, bueno, después se replegaban bien atrás y... pero nosotros no estuvimos tan finos como para poder romper con eso. El segundo tiempo fue un poco más opaco, quizá a vos te dolían los ojos, a nosotros quizás... A vos me la banqué, ¿eh? No, obviamente, ¿cómo te la bancás? Juan, el estudiante de Vélez, dos equipos que en los últimos años están haciendo muy bien las cosas, así que ¿cómo te va...? ¿Aguardamos los 20 del primero? Sí, sí, el primer tiempo me parece que fue más entretenido, con más llegada. Y el segundo fue más luchado, por ahí los dos equipos más plantados, viendo o esperando a ver que hacía el rival. Pero bueno, así estamos en el fútbol argentino también, no podíamos mucho. Nosotros acá tenemos la cinta del segundo tiempo grabada, queremos saber qué hacemos puntualmente, si la ponemos al aire, la guardamos para explicar algunas cosas, ¿qué nos puede decir? No, tirala, tirala que va a ser lo mejor. El partido, el segundo tiempo fue malo, creo que no hubo ninguna situación clara de ambos equipos, y bueno, se la pude dar Spielberg para que haga una película de terror.